Dice, un vehículo se mueve a una velocidad de 60 kmh en una pista circular de 70 m de radio. Calcula la velocidad angular del coche. Sabemos que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Así que puedo despegar la velocidad angular como la velocidad lineal partido el radio. La velocidad lineal la tengo que pasar a metros, que esto lo hace un niño chico ya, esto estamos hartos ya. Un kilómetro, mil metros y una hora son 3600 segundos. Esto es rápido. Dividido 70, eso es una velocidad angular de 0,238 radianes por segundo. La unidad de velocidad angular son los radianes por segundo. Claro, lo pide. Dice, ¿qué ángulo ha recorrido los 10 primeros segundos? En un movimiento circular uniforme la fórmula del ángulo que va recorriendo es, yo le pongo esta letra griega, el ángulo es el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Entonces, el ángulo que ha recorrido sería el ángulo inicial que suponemos 0 más la velocidad angular por el tiempo que es 10. 2,38 radianes. Ni media vuelta, ¿no? La aceleración centrípeta del vehículo. La aceleración centrípeta, aceleración normal, se puede expresar como la velocidad lineal al cuadrado partido el radio, o, sabiendo que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, podría escribir como velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, la aceleración normal sería la velocidad angular al cuadrado, porque lo he puesto así, podría hacerlo con la velocidad lineal, me da lo mismo, por 70. ¿Dónde? La aceleración normal es igual a... Velocidad lineal al cuadrado partido el radio. Como la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, he sustituido la velocidad lineal por la velocidad angular por el radio. He hecho la velocidad angular al cuadrado, radio al cuadrado, un radio al cuadrado con un radio de abajo se simplifique y queda un radio. ¿Vale? Y me da lo mismo.